y esto es el nuevo video de jugando con mamá y hoy les traemos la segunda parte de Dragon Ball del segundo álbum de Dragon Ball chicos este nos ha costado 7 euros y este álbum que no se llama álbum, se llama Archivo porque el primero es de pegatina y este es de ¿cómo se llama eso? de cartas trae así es así estas son las que traen las superiores y este archivo trae dentro 4 sobres ábrelo ya Corán que guapo que guapo no? enséñalo tu trae 4 sobres 4 trae 4 sobres en poca trae 4 sobres super chulos super chulos y a ver como es el árbol especial es tipo archivo chicos está muy guapo y a ver por dentro trae los personajes agarra aquí un momento y ahora trae los personajes esto no quiere enfocar y por aquí tenemos más personajes chicos este móvil no quiere enfocar o no se que le pasa al móvil y aquí se supone que van las cartitas metidas pues trae bastante para colisionar por aquí trae esto que está muy guapo si aun te falta carta pues claro si acabamos de empezar abre una y aquí chicos estamos que vamos a merendar tenemos un café y ya Corán un zumito a ver si no te cuesta trabajo abrirlo se te vuela las primeras cartas amiguitos a ver cuáles son a ver wow es transparente estas son las homográficas estas son las transparentes es que aquí en el sobre ponían las que trae transparentes homográficas y no se que no se cuanto a ver a ver esta esta tampoco es la no quiere enfocar oye a ver la otra otra que se supone que este es transparente esta muy guapo muy guapo este vegeta que guapa no? son como tan chulas en verdad transparentes tiene que tirar amiguito cuesta mucho abrir el sobre hola muy bien bueno algo ala que chulo este este quien es? púa se pone ahí púa este si que es bueno este me gusta más que el otro álbum en verdad los dos están chulos no? ala esto se parece a mami jajaja le falta el pelo negro bueno trum o trum no ese ese lo pone aquí afros yo que se y este de los nuevos personajes no? ese es topo topo? se lo pone ahí otro este ah uno de mis favoritos a ver uno de mis favoritos angry 17 y este que es de los nuevos no? si bueno el antiguo y ahora es nuevo no todavía no han salido las repetidas no repetidas no la esa que se mueve como se llama? como gráfica es esa esta ya no salió repetidas no? no esta no bueno después lo miramos que feo es este no? este quien es? ese lo pone ahí mira aquí mismo lo pone a ver tercer sobre que le ha salido que me encanta que es guapisimo vegeta que me encanta que es guapisimo y el rojo este a ver este a ver a ver de aquí dentro de aquí dentro le compré seis sobres aparte a los amiguitos y estos son los cuatro paquetes que traían dentro del álbum este y ahí ahí vamos por el quinto sobre me parece que este sí que es un repetido me parece pues creo que sí creo no sé a mí también no lo parece que es un repetido este no lo sé tampoco este 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 no es repetido este quien es? este viene este viene por números chicos pero ahora lo que yo no sé espera ya voy a ver porque aquí no trae número no ah vale será como viene aquí colocado digo yo no? chicos dejadmelo en los comentarios si ustedes sabéis como se colocan las cartas en el árbol si no tendré que investigar por internet oye este está chulo quien es? la muy chica mi madre esta se parece a mami mira tiene el moño y todo como mami con el moño hecho oye en esta serie hay muchas chicas no? ya han salido unas cuantas ya no no hay muchas hay pocas esta carta está guapa eh salen cuatro chicas cuatro chicas por eso que han salido ahí bueno han habido muchas han habido muchas han habido muchas mira que guapa esta Kefla se llama eso se llama Kefla yo no sé por qué mi móvil no enfoca jugándose un móvil de categoría bueno a ver ahí chicos se resbalan las cartas no las puedo colocar me ha tocado una buenísima a ver esta es la buena esta es la buena esta es la buena porque este es el dios de todopoderoso del drag así que nos ha tocado una buena una buena una de ellas y este no es este no no haces chao una canjita este ya no ha salido por lo menos tres veces yo creo no que no yo creo que sí bueno este salido por lo menos no chicos nos ha salido un repetido si esta esta chula y ha salido repetido a ver nos ha salido un repetido a ver nos ha salido un repetido a de guerrero 81 si se anima a comprarse el álbum otra repetida también aquí otra repetida también aquí otra repetida aquí otra repetida aquí es raro muy raro que de todo esto no salgan repetidas esta también creo que ya salió esta estas son las demográficas eso que le dice si esta chula esta guapa eh también deberías de mirar las cartas por detrás si eso hago un poco pequeño yo me acuerdo cuando lo veía con el tito en la tele la serie yo me la vi en zara a ver a ver o no o no no de esta no esta no esta no nos salió todavía tenemos de 17 si esta no la de 17 esta la 50 esta es 17 50 no 67 no de la 67 no de la 67 se llama se llama androide 17 ah yo que se si yo de esto no entiendo no se ni para que me lo dicen que chula esta que bonita y aquí tenemos dos super buenas cartitas mira coger sobre que se ha caído si enfocara pero no quiero enfocar ese es el último sobre ya coge eso que se vuela yo quiero que se ha salido lo mas bueno de todas chicas dejadme en los comentarios como como puedo poner la música por ejemplo a mi me gusta la música de dragon ball o poner la música de dragon ball en el video pero que no me salga copyright esta la dejo como última esta ya ha salido ya 4 veces o 5 por lo menos no ha salido 2 2 no esta también ya ha salido 2 veces o 3 esta no nos ha salido una super poderosa es buenisima que la guardo como última aquí mismo a ver y la de Goku Super Saiyan contra instinto el nivel mas poderoso de Goku espérate que no enfoca la carta la carta no quiere enfocar es que se llama es que se llama Goku Super Saiyan contra instinto muy mejor pues bueno chicos todo esto es lo que tenemos no se cuanto habrá aquí de carta la verdad pero me dio algo por lo menos repetidas tenemos como una 6 por lo menos no porque para colocar esto fue otro vídeo así que no se olviden darle like suscribirse darle a la campanita van a ver las notificaciones y bueno amiguitos les voy a enseñar como ha quedado el árbol ya puesto con las pegatinas bueno las cartas porque no son pegatinas esto trae como un poste ahí ve y toda esta aquí se ve mejor son las que tenemos que tener para coleccionar estas son las que no ha tocado de esta página 3 de esta ninguna de esta 2 de esta ninguna la verdad que de 10 paquetes hemos llenado mucho de 10 paquetes amiguitos solo nos han salido 6 repetidas que eso ya sí que es difícil que salga en 10 paquetes solo 6 repetidas bueno y sigo enseñando el álbum así la verdad que este álbum está súper original me ha encantado este álbum tiene así y aquí tenemos 3 está súper chuli está súper chuli este álbum está súper chuli de esta hoja se lo tenemos este desde este 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 está muy gracioso la verdad porque son de este uno de este solo uno ah no, dos y este desde este y estos dos de aquí no está muy bien el árbol de este tenemos varias este está muy chulo de gente desde estos la hoja y ya está ya no tenemos más de 10 paquetes pues demasiado que más quiere demasiado y muy llenado por aquí también hay otro poste por aquí atrás lo voy a sacar para que lo vean venga da un par de saludos a ver le doy el primer saludo a la familia perdona el segundo a la que más la la Gracias por ver el video.